Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, con la honrosa representación del gobernador Martín Orozco Sandoval, le agradezco a la licenciada Claudia Santana la invitación, arquitecto Claudia Santana, titular del Instituto Cultural de Aguascalientes, a José de Jesús, nuestro anfitrión el día de hoy en este hermoso escenario, y saludo con respeto a todo el presidium que hoy nos acompaña y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy aquí. Bienvenidos a esta histórica biblioteca Jaime Torres Bodet, próxima a cumplir 35 años, 35 años de historia, que ahora nos recibe para entregar este equipo de cómputo a la red estatal de bibliotecas públicas. El espacio público que significan las bibliotecas es uno de los aspectos que debemos fortalecer porque en estos sitios se conjuga el estudio, el aprendizaje autodidacta, la sana convivencia y el desarrollo intelectual. Por ello es que trabajamos de manera transversal con la federación, con la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Bibliotecas, que ha trabajado de la mano. Hemos podido colectar fondos de más de 790 mil pesos para la adquisición de 57 equipos de cómputo y equipamiento de telecomunicación que beneficiarán a más de las 20 bibliotecas del grupo de 66 que tenemos en todo el estado. De este modo, los más de 40 mil usuarios mensuales, como bien lo comentaba el arquitecto Claudia, se beneficiarán con esta red estatal de bibliotecas públicas y podrán mejorar el acceso a la información y al conocimiento con este nuevo equipo de cómputo que se estará distribuyendo en todos los rincones del estado. Favoreciendo, por supuesto, a niños y jóvenes de las comunidades más remotas, como San Antonio y de los Ríos, en San José de Gracia. Felicidades para San José de Gracia. Algo muy importante que me resaltaba el arquitecto Claudia es la remodelación que se va a hacer de este espacio, decíamos de más de 35 años, para llevarlo a la actualidad, para modernizarlo. Muchos de los usuarios son personas mayores, pero queremos que este también, además que siga siendo un espacio para ellos, que se conjugue la actividad y la alegría también de jóvenes y de niños, gracias también a que les acercamos la tecnología. Modernizar y actualizar la información es algo que se hará con esta biblioteca para que podamos acercar también a estos públicos. Con esto pretendemos acompañar al público infantil y juvenil adentrarse no sólo en la literatura, sino en la ciencia y las artes en general, para que complementen las experiencias que estas generaciones tienen con la tecnología y la información virtual, junto con la enriquecedora experiencia de la lectura y el acceso a la palabra impresa. Yo recuerdo todavía con mucha alegría mi recorrido por estos espacios, por aquellos pasillos, mi estancia en algunas de estas salas que veo por allá arriba y que recuerdo con mucha alegría y con mucha nostalgia. Un punto de reunión con muchos amigos, donde nos sentábamos en esas mesas y éramos atendidos por alguien excepcional que siempre nos brindaba la información adecuada para encontrar el libro que estábamos ocupando. Un punto de encuentro en donde, además de venir a hacer la tarea, de estudiar, de hacer investigación, teníamos la posibilidad de convivir con nuestros amigos, luego hasta de venir a ver a la niña que nos gustaba, o ustedes, mujeres, al niño que les gustaba. Y además esto era parte del atractivo y de la emoción de venir a visitar las bibliotecas. Ojalá y esto vuelva a resurgir, que además de los usuarios que ya tenemos algunos añitos, poquitos, esto vuelva a ser un espacio de convivencia para niños y jóvenes y que los recuperemos y que estén aquí en estos lugares de aprendizaje y en donde se cultiva el conocimiento, pero también se cultiva el alma. Antes de terminar, quiero hacer una mención especial para reconocer el trabajo de toda la familia que forma la plantilla de bibliotecarios. Un trabajo necesario e indispensable para que estos espacios sigan creciendo y sigan floreciendo. La atención que ustedes brindan es vital para que se siga fomentando este tipo de espacios y se sigan aprovechando de manera adecuada. Muchas gracias por su servicio, muchas gracias por fomentar la cultura y enriquecer almas que el día de mañana serán también el futuro, el futuro de Aguascalientes y el futuro de México. Gracias porque Aguascalientes cuenta con ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades.